Frente a la infranqueable posición de la Comisión Europea de no modificar de ninguna manera el segundo plan de rescate aprobado para Grecia, financiado por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que le exige a cambio severas medidas de austeridad, las votaciones en el país heleno del próximo 17 de junio serán una especie de referéndum mediante el cual los griegos decidirán si siguen siendo parte de la zona euro o dan marcha atrás y recuperan su autonomía monetaria, con consecuencias en este último escenario hasta ahora incuantificables para su futuro económico y social a corto, mediano y largo plazo. La mala noticia para ellos es que al parecer ninguna de las dos opciones se reflejará de manera inmediata en una mejora de la depresión económica que sufren.